Un día yo lo pedí todo, y ahora estás tú, aquí estás tú, en un beso sabrás, oh, todo lo que te han helado, todo lo que por ti he esperado, en mis besos sabrás, oh, que eres todo lo que yo pedía. No hay oro ni fama en esta vida, en lo que tú me das, me das, me das, me das, amor incondicional, me das, me das, me das, me das, te prometo que aunque pasen los años, siempre estaré para mí, no te daño, puede que hayan cosas que te hagan daño, ahí estaré pa' secar tus lágrimas con un daño, solo quiero estar donde tú estés, te necesitas muy bien, y te sientes que no hay, no te daño, también estás con esto, en mí, no te daño, estás tú, en mí, no te daño, es, me das, me das, me das, me das, me das,